Dale, dale ¿Cuál? ¿Vamos a ser mejor? Mira, espacios de... Que de la uita No me pese tú ¿Cuál? $1 ¿Estás deboca? ¿Que de la uita no? Vale, mira, mira... ¡Vamos a ser más trampol de apoyada! Mira, 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 mira... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!